Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, quien atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasa la noche en vela mojado en ti Un pez para tocar tus callenas de cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Alá, 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 alá Canta corazón, con un ancla impresionante de lesión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón, quien atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Uh, oh, oh, ves Para bordar tus callenas de tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar el de cayenas tu cintura Y hacer cirugas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti I'm gonna be a fishie Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Oh, saciar esta locura Mojado en ti Iron fish? Aluminum fish The song is called Burbujas de Amor And the guy singing about I wish I was a fish So that I could make love bubbles At your aquarium door At your aquarium glass And be there all night Just watching you Cause I wish I was a little fishy Watching you From an aquarium I wanna be a fishy Watching you from an aquarium 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 Aquarium